¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con la Inco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien y respetado por los demás. Y a eso había dedicado toda su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, un brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida pedir un favor a su hijo. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía su hijo con su familia. ¡Hola, papá! ¡Qué bien que vengas por aquí! Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo, pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Es que me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, sí, claro, pero no sé si estarías a gusto, tú sabes. La casa es chica, mi esposa muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano, sin duda. No, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de sus cuartos. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que no te moleste dormir en el patio. Dormir en el patio está bien. El hijo de don Roque llamó a su hijo Luis de 12 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una manta para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la manta, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. Pero, ¿qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? Sabes, papá, estaba pensando. ¿Pensando en qué? Pues en guardar la mitad para cuando tú seas viejo y vengas a vivir a mi casa. Seamos muy felices siempre. Gracias. 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 Gracias.